Bienvenidos señoras y señores, este es el cuarto episodio de la tercera temporada, este es el último programa de la temporada de julio, el último de julio, el último de julio hay que decir porque volvemos en agosto, por dios, este es el último domingo de julio, si ya no fueron a misa este mes, ya se les acabó la oportunidad, es un mes, sí, la UFOMA es muy lindo, y digo fue porque ya se está acabando, y entonces es un mes en el que comprobamos que unidos somos un pueblo más grande y más fuerte todavía. Es verdad y fuerte, es esta mujer que nos acompaña abriendo este episodio, que es el último de esta temporada de julio, es una mujer que nos ha regalado personajes de todo tipo, ella ha marcado su sello personal en cada uno de los papeles que ha interpretado, pero yo sé que hay uno que ustedes recuerdan mucho, uno particularmente, no sé si March les dice algo. Y es un personaje que uno no sabe si amar o si entenderlo, o sea, no, genera todo tipo de sentimientos, después uno dice, pobrecita, o después, qué rabia. Sí, no sabe uno si amarla o no, a veces haciendo de mal uno la quiere, es así de buena, y es tan buena que está hoy, sí señor, hoy con nosotros en la sala, un fuerte aplauso para Natalia Ramírez. Gracias. Gracias. Qué herida. 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 Pero vuelta, no, es que no hay que mostrarlo. Se ve el corte de la camisa Es la primera vez que no les hacen caso Hasta los hombres los han puesto aquí a dar vuelta Son canzones Nata, bienvenida a la sala de Laura Cuñá Es tu sala, qué rico tenerte aquí Qué rico, rico, delicioso Estás muy linda, estás muy elegante Y esa era la fan de estos muchachos de la vuelta Y como decía al principio Nata, vamos a empezar por esa carrera maravillosa Que has tenido en televisión Esos papeles para enamorarse Que nos has regalado Porque además lo que te decía ahorita Y lo que decía Cris es cierto A veces hasta haciendo papeles difíciles Como de personajes que uno no quisiera tener cerca Te quiere uno, ¿cómo haces? No, yo creo que Bueno, gracias a la vida me han tocado Cosas muy lindas, personajes muy hermosos Ay, mira Gaitán Conocer a gente tan bella Siempre es delicioso Es maravilloso Estos Ya tengo como más de 37 años de esta carrera Imagínate ¡Oye! Empecé, empecé casi Mejor que Chepen Oye Natalia Pero a propósito de eso que estás diciendo Empezar fue difícil Porque tú estuviste con los grandes De la televisión colombiana Con los personajes más grandes Muy difícil Es más, me dio mucho miedo ¿Sabes? Porque además Primero porque eran como mis ídolos Y entonces tampoco quería decepcionarlos Y yo la verdad 1987 no tenía ni idea de actuar No sabía absolutamente nada Yo venía de hacer programas desde el 83 Cantando Pero no actuando Yo no sabía que tú cantabas Sí Natalia, ¿tú cantas? Muy bien Divino No, pero más allá de eso Hasta No, pero lo dejé hace muchos años ¿Por qué lo dejé? ¡No fue mi culpa! ¿Y entonces empezaste haciendo cantando? Cantando, cantando mucho Y luego me dediqué a la música publicitaria Y luego la actuación me fue robando Y bueno, nuestro querido Ali Fue el que tuvo la dicha de traerme de vuelta Porque yo dije No, eso no es para mí Yo la verdad no quiero actuar No, eso no es lo mío Y estaba muy dedicada a mi publicidad Que soy publicista Trabajaba en una agencia Y Ali me sacó del retiro Te retiro en el que estabas Correcto Y ahí ya arrancamos esta carrera maravillosa Y ese primer personaje ¿Qué sentiste tú Cuando te ofrecieron ese primer papel? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Pues fue muy chistoso Porque yo la verdad Todavía como que no entendía Qué era lo que estaba pasando Hicimos audición Que en esa época no se hace audición Y yo cantaba toda la música publicitaria del canal Entonces pues era Era como De verdad tengo que ir a hacer algo así Y fuimos las tres que cantábamos Que era Claudia Altamar Alexa Hernández y yo Hacer la audición Y Caracol en esa época Hacía como lanzamientos de actrices Entonces el primero había sido Margarita Rosa de Francisco Con Gallito Ramírez Luego Silvia de Dios con Caballo Viejo Y luego la tercera fui yo Con Quieta Margarita Y me tocaba Lucho Arango María Eugenia Dávila O sea realmente era un elenco muy importante Víctor Mayarino Y yo los veía Y yo me quedaba como Yo no puedo creer que yo esté aquí Con todos ellos Y haciéndolos quedar tan mal ¿Qué fue lo que más te costó en ese inicio? David Nata Ah él era tu dinero Mi relación con David Stiebel Fue muy complicada Porque claro en este momento Lo entiendo perfectamente Me quería matar Porque yo no daba la talla O sea la verdad es que Todos mis compañeros Fueron una maravilla Pero así Consuelito Luzardo Era como mi hada madrina Ella pasaba conmigo letra Todo Claro después me confesó Que no era que me quería ayudar Sino que nos rindiera ¡Ay no! Pero es que era En esa época ¿Cuántas unidades había? Una Una unidad Una Eramos todos para todos lados Y hacíamos Estudio y luego nos íbamos Apijado Un pueblito que queda En la última Tope de una montaña Cafetero Por supuesto Y ahí vivíamos Vivíamos un montón Casi tres semanas Y luego volvíamos otra vez A Bogotá Gravi A hacer Estudios Gravi No Estudios Gravi Nadie ni ha nacido Estos están en chupo No Es que son come años Ahí donde los ves Oye Nata Esos 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 inicios Uno siempre los recuerda O con O con un poco De De orgullo Porque finalmente Pues salió bien Finalmente se hizo Finalmente tuviste un reconocimiento Y de en adelante Un montón de papeles importantes Pero también lo que dices Por ejemplo De tu compañero Eso te marcó Para las siguientes producciones O tú aprendiste de eso Mira Yo Yo realmente pienso Que para mí Lo que funcionó En Quieta Margarita Fue el elenco Que había apoyando A una persona Que no tenía ni idea De nada Eso 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 se aprende ¿Sí? Y Y hace parte también De un proceso De todo Hay gente Muy nueva Y yo Y yo digo Miércoles Hay gente tan nueva Y cuando yo tengo Gente nueva Trabajando conmigo Siempre trato de pasar letra De ayudarles Para que De ayudarles De ayudarles mucho ¿Para que De rindar? Para que no rinda Pero 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 es eso El aprendizaje es eso Es como todo Tiene como ciclos Y uno no puede estar Tampoco como Juzgando Haciendo Sino Siempre aprendiendo Y cada vez que se aprende Se llega más rápido Al éxito Sí No hay fracasos Realmente Siempre se aprende Yo creo que siempre se aprende Pero a veces es que Los aprendizajes son traumáticos ¿Sabes? Hay momentos Y hay personas Con las que yo he hablado Que han pues Metido en este Han metido en este mundo Mígame que es Sarita Montiel Toda baby Toda gorda ¿Ustedes han visto Que cuando uno es joven Es gordo? O sea De verdad Cuando uno es joven Claro Baby face Claro Los perfiles no existen Tienes baby face En serio Oigan Entonces a veces Esas experiencias Son tan traumáticas Al principio Y les dan tan duro Y les parece tan difícil Que dicen No definitivamente Lo que dijiste tú Esto no es lo mío Yo no quiero volver a esto Yo no quiero eso Esto no es lo mío La padecí Y a mí me tocó muy duro Porque David era demasiado estricto Digamos que ahora Los directores son Súper tranquilos Y esto era de grito Macabro Neurótico Y yo decía Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Y Consuelito Se ponía enfrente Y le decía Tranquilo David Tranquilo Respira Respira Y Víctor Mayarino Venía Ven David Ven yo te cuento una cosa Ven Y Lucho era Tú escóndete Escóndete Y yo decía O sea era como Ya venía con el látigo De hecho De hecho cuando En los estudios Había como un tallback Sí Y David decía Abran puerta Y yo decía No Viene con el látigo Me va a pegar Me va a dar Me va a dar Me va a dar Pero además Era parte de su genialidad Porque era un director Absolutamente genial Con unas producciones maravillosas Con una disciplina Y un rigor Uno no podía llegar Con un libreto en la mano Uno no podía mencionar palabras Uno no podía cambiar Nada Absolutamente Nada De lo que estaba escrito O sea era Con látigo O sea de verdad Sangre Y los resultados Eran maravillosos Y el rigor Lo aprendí Y lo extraño ¿Sí? Sí O sea no a David Al rigor El rigor El rigor El rigor El rigor El rigor Sí porque ahora Entre que están los celulares Todos los actores llegan con los libretos Está el apuntador O sea Todo está disperso Pero hace parte de la productividad Digamos que antes El director era quien mandaba En una producción Ahora es el productor El director Ni escoge el elenco pues No te puedo creer Uno creería Que en esa situación Tan rígida Y tan Como tan cuadriculada Uno diría Ay pues Les rendía Les debe rendir más ahora Porque tienen más ayudas O sea tienen el apuntador Lo uno Lo otro El que sopla Y ahora hay cuatro Ahora se graba Entre tres y cuatro unidades Antes era una sola unidad Entonces era todo Era una familia muy Que Éramos muy unidos todos Y nos protegíamos todos Porque además de verdad Por ejemplo Mateo su hijo Es un ser humano Increíblemente bello Espectacular Que también es el director Dulce Claro Él hizo Bolívar Y es el contraste Absoluto Menos mal Claro Menos mal Porque damos tranquilidad O sea lindo Que todo ese conocimiento Que David le pudo dar a Mateo Más los estudios de Mateo Por supuesto Y su madre María Cecilia Que es una súper 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 Actriz Pues todo se vea En el desarrollo De proyectos tan bellos Como Bolívar Oye Natalia Tocaste un punto importante Ahorita que estábamos Recordando Estas primeras experiencias Y fue que mencionaste A Alí Umar Mira Él como te digo Tuve una perseverancia Increíble conmigo Porque yo realmente No quería Y yo ya estaba trabajando En la agencia de publicidad Y Alí se sentó En la recepción De la agencia Y a mí me llamaba Y me decía El señor sigue acá Y yo ya bajo Entonces bajaba Yo Alí mira De verdad Yo te agradezco tanto Es que no me voy a ir Hasta que me digas Que sí Yo Alí yo tengo Que trabajar Perdóname De verdad Tengo que Tengo cositas Que hacer Por favor Te lo pido Y él me decía No es que no me voy a ir Hasta que me digas Que sí Y yo Bueno Alí Me tengo que ir Y yo me subía A las cinco de la tarde Natalia Esto era a las diez De la mañana El señor sigue aquí Y yo No ¿En serio? Y volvía Estuvo como tres días De sentado Por favor Alí Mira Es que ¿Cómo hacemos? Yo no quiero renunciar Listo Dime ¿Qué hay que hacer? Pero ¿Qué fue lo que Que lo vio en ti? O sea ¿Qué lo tenías Tan confiante? ¿Qué Dios mío? A ver No, no, no Pues tú No te voy a ir 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 Tú estabas en la publicidad No, no, no Sin malinterpretar Tú estabas en el mundo De la publicidad Y te quería como actriz Bueno, yo no sé Yo creo que él tuvo una visión Que yo no tuve Sí Es impresionante Es impresionante Y me acuerdo Y estaba súper obsesionado Con que yo Y con que yo Entonces le dije Mira, era una locura Yo le dije Yo trabajo acá de lunes a viernes ¿Cuándo vamos a grabar? Ah, pues grabamos sábados El domingo no te lo prometo Pero ¿Será que no te dan La mitad del lunes? Y yo Pues voy a preguntar ¿Quién quita? O sea, voy a preguntar Y yo pregunté Oye, si puedo hacer una grabación ¿Me puedo tomar la mitad del lunes? Que además Pues el lunes en la mañana La verdad En la agencia Se hacía como una reunión Para ver cómo íbamos Y cómo estábamos Y las Podemos obviar esa mañana Y yo llego después de almuerzo Y el presidente me dijo ¿Y así? Pues sabes que sí, ve Además me parece chévere Porque los clientes Y tú sales en tele O sea, como Sí, me parece que puede ser interesante Ok Y yo grababa 75 escenas 75 escenas Diarias O sea, que en la mañana Grababa una cosa Eran todos planos quietos Absolutamente quietos Yo me ponía la ropa O sea, yo por la mañana Estaba gordísima Y a la noche Ya estaba flaca Porque me ponían la ropa Por orden Y yo solamente Me quitaba la ropa O sea, me quitaba Esto era así Y la script Era Marcelita Vázquez Entonces Le ponía así Y eran todos planos así Me equivocaba Quieto Todo el mundo quieto Ya sabes dónde estás Natalia Sí Ok, dale Tun Era Tun 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 Pero así Una, 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 una Una, una Detrás de otra Detrás de otra Teníamos un elenco divino Era Miguel Varón y mi pareja Estaba Mille Estaba Era muy lindo Muy lindo El chinche Héctor Ulloa O sea, de verdad Era una maravilla De elenco Maravilloso Y era importante Porque volvíamos La novela de RTI A las 3 de la tarde Que era un horario Que había conquistado Lola Calamidades Y era el reemplazo De Lola Calamidades Había dejado el top Mejor dicho Super 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 Y nos fue muy bien Nos fue muy lindo La verdad Natalia Después de todo Lo que tú has hecho De personajes Que se nos han quedado En la mente De personajes Que obviamente Nos han hecho Amarte más Porque además Esta mujer es demasiado divertida Como se pueden dar cuenta En su vida normal Este Hiciste una pausa En televisión Y empezaste Con el teatro Hiciste Betty la fea Que esto fue en 2018 Si no estoy mal 2017 18 Y bueno Después de eso ¿Qué ha pasado Con esto de la televisión? ¿Qué ha pasado Con toda tu vida De ahí hasta acá? Contando pandemia Y contando todo eso Cuando trabajé Empecé a trabajar Con Fanny Mickey En el 89 En 1989 Y luego ella me metió Esa piquiña comercial Yo siempre he sido Muy comercial Me encantan las ventas Me encanta todo eso Y ella me metió Esa vena Y me dijo Tú estarías perfecta ¿Por qué no vendes Mis obras Y las llevas A la zona cafetera Que yo no Yo no voy A esas ciudades Ella hacía solo Medellín, Cali Y Cartagena Bogotá, Medellín, Cali Y Cartagena Y yo le dije Bueno, entonces ¿Qué hago? Me dijo Así vagué Hace Armenia Pereira Y Manizales Y yo le dije Bueno, ¿y cómo hago? Tú me compras las funciones Y tú te vas Y yo Así es Una estupidez Pero realmente Eran obras Que la gente apetecía muchísimo Y era realmente fácil Porque llevaban Temporadas muy largas En Bogotá Y la gente quería verlas Y yo hacía una función Y me los llevaba Todos en carro Entonces Era buenísimo Porque nos íbamos Como en caravana Entonces Arranqué Con la nuestra Que se llamaba Sorprendidas Que eran unas monjitas Que se murieron Bueno No importa Me fui por otro lado El caso es que Luego Luego hice Luego Ven aquí Luego Sí, sí Luego hice Luego Taxi Luego Mamá Colombia Y así fue Taxi fue súper Taquillera No Taquillerísima Pero taquillerísima Y picaroncísima Y divinos Además Todos los actores divinos Y espectaculares Y luego Dije Voy a hacer la mía Porque tengo que estar Comprándole a Fanny Las cosas Y entonces Que pases Claro Claro Dije No Ya me enseñó Ahora Paila Ahora le voy a montar La competencia Ahora le voy a montar La competencia Y arranqué Y arranqué Y arranqué Y arranqué Y arranqué Y me empezó A ir súper bien Y siempre me quedé Cuando terminamos Betty la Fea Yo hice una obra Con Luis González Que su alias Era Anita de Hoyos Y Magdalena La Rota Que dirigía En ese momento Entonces dirigió La comedia Y se llamaba Estado Civil Infiel Y dijimos En una reunión De hecho Con Fernando Que fuimos A la casa de Fanny Me encontré Con John Sepúlveda Que era como El grupo de John Sepúlveda Felipe Santos Que traían Grandes conciertos Como Guns and Roses Y todas esas cosas Y yo le dije Oye Tengo una obra Y aprovechando El éxito de Betty Usted Más o menos Como lo de Fanny Para que vean Que le aprendí Porque no me compra Todas las funciones Y las lleva En gira internacional Y así yo Y luego Y luego Y luego Venimos aquí a Bogotá Y ya las hacemos Aquí en Bogotá En el teatro Con Fanny Y me dice Oye ¿Cuántos actores son? Le digo Cuatro ¿Y cuántos técnicos? Le digo Tres Bueno Y yo Y luego Diciéndole a Fernando Fernando No escriban No nos escriban Ni a Lorna Ni a mí Porque Lorna Estaba Por favor Por favor Que tenemos que irnos A Costa Rica Tenemos que irnos A Panamá Tenemos que irnos Y así nos fuimos De gira Como Internacional De locura internacional Y luego Vinimos acá A hacer temporada Donde Fanny Y duró un montón De tiempo Y claro Un montón de tiempo Se me queda la piquiña Y le digo Fernando Escribamos algo Escribamos Betty Teatro No Ya Él estaba Hasta aquí 15 años Sí 15 años Cargando con Betty No Además Claro Pero además Me costó convencerlo Hasta que en el 2017 Le dije Vamos a comer Fernando Y me dijo Bueno Ya sospechado Vea ¿Qué es la vaina? ¿Por qué no? Y me dijo No Es que no Me han dicho Que si hago el circo Que si hago la película De cine Que si Esa hija ya se fue Ella se casó Ya se fue de la casa Yo no la quiero aquí de vuelta Y le digo Pero ¿Por qué no? Me dijo No Porque no vamos a poder Hacerlo con los actores originales Y le digo yo ¿Por qué no? Me dijo Porque nadie va a decir que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le digo Bueno Y si yo consigo los actores originales ¿La escribe? Y me dijo Ay, ay, tan Ay Ay, tan Tanto Le digo yo Pero ¿Sí o no? Sí Sí Claro Y me dijo Bueno, sí A ver, sí Le digo Bueno, ¿a quiénes necesitan? Nunca se imaginó ¿Qué iba a pasar? Jamás A las 3 de la mañana Nos fuimos de cerrar El pobre Diluca Que siempre Siempre cerrábamos Todos los restaurantes Que le gustaban Y la gente Y la gente que nos atendía Y todo Y eran como ¿Será que van a seguir hablando Otro ratito? ¿Le puedo ir? Entonces Listo No, pero eso era Bueno Me fui por otro live No, tal Esco Venga Venga Que aquí Que aquí Digamos que esto Era reunión semanal Lo que está diciendo Era 3, 4 días a la semana Así era tertuliada Era tertuliada Y fue difícil reunirlos, Natalia Digamos que los vimos a todos en el escenario Pero en realidad No, eso fue lo peor Es que Terminamos a las 3 de la mañana Y a las 11 yo ya la tenía No Llamaste a Jorge Enrique y sí Claro Yo llamé a Jorge Enrique Obvio, sí Pero igual es que la llamada era así Hola, Jorge Enrique Hola, Nata Oye, Jorge Enrique Si Fernando escribe algo de teatro ¿A ti te gustaría participar en eso? Para hacer Betty la fea teatro Ah, sí Ah, bueno, chao Qué chuleado Hola, Ana María ¿Cómo estás? Mira, es que Fernando Ya tenía libreto Ah, ¿y quién? Y Jorge Enrique dijo que sí Sí Ah, bueno, sí Oye, la noche está Y a las 11 de la mañana Llamo yo a Fernando Y le digo, listo Fer Solo dos personas me dijeron que no Bueno, yo ya le tengo el reemplazo O sea, yo ya Ya creo que va a haber quien Entonces ¿Qué? ¿La escribe? Me dijo, ay Y le dije yo Llame a Jorge Enrique Y colgue el teléfono Y él llamó a Jorge Enrique O sea, de verdad No me creyó Maldita No me creyó Y entonces Llamó a Jorge Enrique Y Jorge Enrique le dijo Pues si usted la escribe Yo le hago Chao Me llamó Chao Oh, Dios ¿Cuándo se le estreno? ¿En qué me metí? Además, Fernando Fernando Para hacer una pausa ahí Fernando Fernando Gaitán Es de los seres humanos más Adorados que yo he conocido En este medio Sí Que no es fácil Es un tipo al que no le decía Que no a nada Para que Fernando dijera que no Era porque O sea, mejor dicho Uno lo convencía 10 minuticos más Y decía que sí Sí, llegaba a decir que no Pero Natalia es 15 años Fernando 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 Realmente Decía que yo no taladro No, no, no No, no, no Y es que Natalia es persuasiva No, es igual que tú Entonces decirle que no Es casi que imposible Pero Fernando es Y fue un amigo Fue más allá del director Y más allá de De una persona que Por supuesto admiramos Por todo lo que hizo Y por todo lo que le regaló Este país Con todo lo que escribió Para ti fue una persona Fue tu amigo Mi mejor amigo Fue tu amigo del alma Pero amiguísimo Del alma, hermano Así Horrible Y Parte de que Fernando No escribiera No rápido Porque no escribía rápido Pero Gran parte de los retrasos Eran culpa mía Yo lo tengo claro Sí Porque estábamos grabando Y entonces A las 5 y media Teníamos la hora De En esa época Tomábamos ron Entonces A las 5 y 30 Yo Nos hablaba Eran unos panelones Que uno le sacaba La antena al teléfono Así Con el diente Además que había costado Una fortuna El verraco teléfono Los primeros celulares Y costaba otra fortuna Cada minuto No El minuto Era una cosa Absurda Absurda Entonces Me llamaba Me decía 5 y media Y yo Termino la escena Y voy Entre las muelas Entre las muelas Claro Entre las muelas Para que nadie viera Y Ya Empezamos el roncito Listo Le digo Me voy a grabar Ok Entonces ¿A qué horas terminas? Pues no sé Todo depende De a qué horas Termines tú Y nos íbamos A hablar Y a conversar Hasta las 2, 3 Y a las Yo tenía que estar A las 6 de la mañana Otra vez en RCN Y esto era así Todo el tiempo Eran unas tertulias De charla Ustedes no se imaginan De que no hablamos De que no hablamos Era brillante Muy brillante Esperanza me odiaba Así claro Esperanza La esposa me odiaba Me decía Natalia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Dios mío Perdón El micrófono Yo es que así Ok Y yo decía Miércoles No Esperanza Lo juro Hagámoslo Hagámoslo como De miércoles A sábado Ni siquiera a sábado Sábado te lo regalo O sea Ya está Divino Divino Natalia Después de De eso tan exitoso Que fue Betty La fea Teatro Que bueno Ustedes saben Lo taquillero Que fue No fue espectacular De verdad No Espectacular ¿Cómo así que no fue? No pero de verdad Siempre estaba full Yo fui Siempre 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 Estaba full Después de eso Después de eso Bueno viene lo de Fernando Que fue un golpe muy fuerte Y que obviamente Pues siguieron ustedes Haciéndole homenaje Con esta obra Y tú Te nos fuiste del país O sea Un día nos enteramos Que ya no estabas en Colombia Y te fuiste Pues es que imagínate Lo que pasó Nosotros estrenamos Esta obra Porque entre Esperanza Maya y demás Me pidieron que hiciera Que sí podía producir El diván rojo El diván rojo Y yo dije Bueno Pero ya Ya hay una versión Del diván rojo Me dijo No pero Vuelve la O sea ¿Por qué no la La pones otra vez? Perfecto Estreno Marzo 13 No Todo el mundo Encerrado El 15 Cerró Colombia O sea Nosotros vendimos Las tres funciones A full A full La primera función Llegó el 50% De la gente Y yo Pero qué pasa ¿Por qué? Hay partido de fútbol Compraron la boleta Y se les olvidó No ¿Qué pasó? Sí Porque no era que Yo estuviera perdiendo Había vendido toda la sala Ok El segundo La segunda función 35 La tercera 25% De la sala Y yo digo Miércoles ¿Esto es en serio o qué? ¿Nos va a tocar parar o qué? Y el lunes ¡Tarán! ¡Tarán! Entonces ¿Qué pasa? Nos quedamos en pandemia Todo el mundo encerrado La obra metida en una bodega Vale Y infortunadamente Mi suegra fallece En mayo 14 Y mi suegra vive en Puerto Rico Y mi suegro se quedó solo Pues se quedó con una hija Pero ella sola No podía No con la razón Y nos Un vuelo humanitario Eso fue una locura Para llegar allá Llegamos hasta el 29 de mayo Y nos quedamos en Puerto Rico Tu esposo es de Puerto Rico Mi esposo es puertorriqueño Sí Boricua Y nos quedamos allá Acompañando a tu suegro Oye Natalia Pero esto Eso te iba a decir La vida allá La pandemia Y todo esto Porque además Tú estás lejos de tu mundo Que es este La actuación El teatro Sí, pero mira La gente puertorriqueña Es como si fuera Otro departamento de Colombia Es verdad Somos muy parecidos Como si fueran Al lado entre Cartagena Y Santa Marta Ahí están Allá están Sí Entonces Hablan muy chistoso Porque hablan chistosísimo Pero Pero Claro Todo es así Bendito Dios Todo es bendito Dios bendito Pero son una belleza Y la verdad En diciembre Se estrenó Se reestrenó Betty la Fea En Telemundo Ocho de la noche Y ha sido la locura Entonces Me invitaron al canal Y entonces No Fue como Estoy Y claro El diván Ahorita lo vamos a hacer Cuando se reabre Se vuelva a abrir Toda la parte teatral En Puerto Rico Vamos a llevar el diván A la sala maravillosa Que es de Bellas Artes Pero tú si vendes La tapa de un volcán No lo vendes todo O sea Como así Lo vendiste tú ¿Estoy segura? Claro No Pero mira lo que pasó Mira lo que pasó Yo desarrollo Hace mucho tiempo Multinivel Oigan no he parado De hablar Agüeta Agüeta Imagínese lo que hablaba Con Fernando Y por eso En una entrevista Que me hicieron En lo de Telemundo Terminamos haciendo Como una parodia Muy chistosa No sé qué Y entonces El presidente bajó Y Ay Natalia Qué rico Nos está yendo súper bien Con Betty Qué maravilla Qué chévere Y le digo Mire yo le tengo Una obra Porque no me la patrocina Es de Fernando Gaitán Y todo Es como la continuidad Nos puede ir súper bien La podemos hacer En Bellas Artes Que son tres mil personas El Bendigo Teatro Y hacemos gira Por Puerto Rico Vamos a Poncia Mayagüez Y el tipo dice Pues sí Y yo ¡Ahhh! ¡Exactoria! Es increíble Dios mío Necesitamos Pero mira ¿Sabes cuál es el truco? Sí ¿Cuál es el truco? Espera Porque es mi interés Graben esto Doble El truco es pedir A la gente le da pena O miedo O no sé qué pedir Si tú no pides ¿Cómo te dan? O sea Si yo necesito Si yo Entonces te estamos Pida ¿Por qué no hemos vendido Esto en México? ¿Por qué no hemos vendido La sala en Puerto Rico? ¿Por qué no estamos A batalla? Hay que pedir De verdad De verdad Pero igual todo Cuando yo estoy con mi esposo Yo no tengo por qué Él no tiene por qué Adivinar que yo necesito Un abrazo Yo tengo que pedirlo ¿Ah? ¡Todo bien! ¿Es más perfecto? ¿Ha sido más perfecto? ¡Acapa! ¿Sí o no? Es que muchas veces Suponemos Y uno así Todo achantado Y me dice Si me abrazaron ¿Sí? Y en cambio decir Me das un abrazo Pero como de media hora Que lo necesito Si venga Si ya estoy Sí Es verdad Pero es cierto Nada Nada Por ahora Televisión en pausa Nos vamos a dedicar A quedarnos allá Todavía en Puerto Rico Y hacerlo del Liban Allá y ya Sí Correcto Sí Yo creo que sí Por lo menos Vamos a estar un tiempo Más allá en Puerto Rico Hasta que Dios Decida otra cosa Pero Lo que pasa también Tienes que la televisión Te absorbe mucho Te absorbe mucho Y tienes que estar Y es una cosa Muy presencial Y bueno Igual Si sale una súper propuesta Y qué sé yo Pues uno la mira Pero como no han salido Pues nosotros Estamos unos afortunados En tenerte acá En tu paso por Colombia Y sobre todo Acá en la sala Sí Natalia Lo mire A nosotros ¿Qué es lo que nos gusta? La fiesta La fiesta Y los regalos Natalia Te amo El poporro El poporro Y aquí estamos listos Porque llegó el momento Del aniversario De Easy Oiga Audi que es de por allá Nunca vino a bailar Conmigo en todo el mes Usted que es de por allá Audi Eso se queda así Eso no hay que evitarlo Alejandro Porque por fin salió Bailando este margen Bueno Necesito que tengan a la mano El catálogo digital De Easy Que es www.easy.com.co Les voy a dar tiempito Para contarles Que Vamos a hacer como siempre Dos preguntas para cerrar Además de este mes de aniversario Para invitarlos a que vayan Por favor A las tiendas Easy del país Porque están recién remodeladas Hay productos espectaculares Hay unas cosas Que no encontrábamos antes A unos precios maravillosos además Así es que No se pueden perder Este aniversario Que ya casi está terminando Pero Pero tranquilos 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 Lo que pasa es que Easy Ya la vendieron La vendieron La vendieron con el 50% Descuento No señor No viene incluida Costó Costó plata ¿Qué dijo mijitos? Como dijo Peter Almey Yo puede Yo puede que no sea tan bueno Pero barato nunca Bueno, párenme bolas Esta pregunta que les voy a hacer Es para regalar La hidrolavadora McCarty Entonces Oiga, esa hidrolavadora Tuvo su salida Te cuento La regalamos en la segunda temporada Y en esta Ustedes no se imaginan Cómo volaron las hidrolavadoras Es que es una nota Para lavar todo La pregunta Señoras y señores Para todos los conectados En simultánea Con el estreno de este programa Que es el último de julio Es ¿Cuál es el precio De la hidrolavadora McCarty? Ahí están Los quiero ver escribiendo A todos muchachos Ustedes no pueden soplar No sean tan sapos El primero que conteste Queda registrado En el chat De el estreno De este nuevo episodio Así es que Ahí va a quedar Eso no hay forma De hacer trampa Y el que quedó Quedó Y el que se la ganó Se la ganó Entonces Muchachos Pues ya ¿Qué dijeron? ¿Que seguíamos de fiesta? ¿Qué? ¿Que no nos vemos viendo? ¡Eso! Bueno, bueno Aplausos para Laura Para Audi Y para nuestro próximo invitado Laura Por favor Corriendo, corriendo Después de bailar Esto me ha encantado A mí esta música me gusta La música nos gusta La música nos mueve Y por eso tenemos Esta invitada Eso que siempre Nos pone a bailar Nos para de la silla Nos para en las mejas Mejor dicho Nos pone a levantar Codo Ustedes saben Ustedes saben Señoras y señores Bienvenido Giovanni A Laura Siéntate Giovanni ¿Cómo estás? Muy bien Excelente La vuelta Vean a este Él sabe lo que tiene Oiganme Bienvenido Giovanni Qué rico tenerte aquí Gracias No, rico Esta sala tan espectacular ¿Qué tal este desorden? Qué vergüenza Eso veo Hay mucha alegría Hay mucha alegría Estaba aquí sentadito Viendo la entrevista Con nosotros Yo también estaba ya Feliz Feliz Oye Giovanni Cuéntanos Qué ha pasado En todo este tiempo Bueno Cómo Oiga Ustedes sabían Yo no sabía Giovanni Yo me acabo de enterar Que tú tienes siete hijos Sí ¿Quién dijo? Siete ¿No? Siete Siete no Cuente ¿Quién dijo? Siete no Son ocho Ay no Son ocho ¿En serio? Giovanni Mira Laurita Tengo ocho bendiciones Tengo mellizos y gemelos Es que esto fue por partida Pero es que tus hermanos son gemelos Es que un semental de Villavicencio Los hallaron ¿Qué hacemos? Por favor No tengo la culpa Él no tiene la culpa Oiga Tuvo dos pares O sea Dos pares O sea Un embarazo doble Y otro embarazo doble Valentina y Junior Son mellizos Miguel Ángel Y Luis Miguel Son gemelos Miguel Ángel Y Luis Miguel Sí Tú eres fanático De un cantante mexicano Sí Bueno mexicano Que se llama Luis Miguel Porque tiene dos hijos Que se llaman Miguel Ambos tienen Miguel Sí son dos Luis Ángel y Miguel Ángel ¿Te gusta mucho Luis Miguel? Me gusta mucho Bastante Te ves la serie y todo Y eres así La incondicional Ah sí Que tenía una melena Yo como preservicio De 15 años Yo decía Yo era Luis Miguel No tenía los ojitos verdes Pero Pero me pasó lo mismo Giovanni Para nosotros Es una alegría Tenerte acá Porque tú siempre Nos das alegrías Tú eres uno De esos artistas Que ha llevado Esa música popular Fuera de Colombia Y que nos ha representado Muy bien Hablando pues Este mes De la independencia De nuestro país Y de los orgullosos Que nos debemos sentir De las cosas buenas Que tenemos en Colombia Y tú eres una de esas Esa experiencia De tener la bandera En el corazón De tener la bandera En un micrófono De tener la bandera En tus canciones ¿Eso cómo se siente Giovanni? El sello colombiano Sí El sello colombiano No fue fácil Laurita No fue fácil Porque vengo De una cuna humilde Donde las herramientas Económicas Eran muy 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 Escasas Pero la perseverancia La lucha La pasión por la música Inspirado por Joan Sebastián Vicente Fernández Juan Gabriel O sea Tantos artistas Colombianos Como Darío Gómez Hicieron que mi camino Se fuera por la música popular Y fui afortunado Un éxito impresionante En Colombia Sin hacer gira Sin hacer gira Sin inyectar nada Es una bendición De Dios Y mi talento Dios mío Cuando a ti te llega Ese momento Donde dices Pucha estoy pegado En todo el país Estoy tengo pegada Tengo pegada la canción No, como dos horas No, como dos horas Sí, porque me acabo De bajar del avión Estaba en Bucaramanga Ay, en mi tierra Entonces estamos volando Y pues los perdí Pero ya Otra vez Ya, pero de verdad La fama en algún momento Te ha hecho equivocar Mira que no Yo, yo Con todo el respeto De los compañeros Que están pasando Por hoy Por estas nuevas generaciones Que veo uno que otro Que no No está enfocado No tienen No, no Y le falta más humildad Más Hombre Pero bueno Ellos mismos Se labran su destino Yo Yo hago el mío Que ellos hagan Lo de ellos Joana ¿Y tú qué le dirías A una persona Que está empezando Hemos tenido Acá artistas Que están empezando En su carrera Que no necesariamente Cantan música popular Sino que la carrera De músicos Esa carrera de artistas No es fácil Les toca tocar Muchas puertas Hay que hacer muchas cosas Y se exponen también A muchas otras Que no tienen que ver Con su talento Sino con otras cosas A esas personas Que la están viendo Negra en este momento Y que dicen Dios mío Yo qué carreras cogí Pucha Ya se me acabó Se me acabó La fuerza de mi mano izquierda ¿Qué más hago? ¿Qué les diría? ¿Qué le dirías A una persona Que está empezando En este Y que tiene un sueño Que debe ser como tú Por ejemplo Bueno La pasión por la música Es una carrera Que es una bendición Uno nace Con este Con este No hay que pasar Como para hacer Cualquier carrera Pues Como médico Como Abogado Etcétera Es una pasión Desde niño Uno comienza a cantar Y Yo soy empírico Pero Eso de ser empírico También lleva A ser perseverante A ser luchador Que si una puerta se cierra Pues muchas se van a abrir Me pasó Hablamos aquí con Alzate Y también El empírico Y tú tuviste que ver Con la carrera de Alzate Con la de Jason Jiménez Que hoy está volando Cuéntanos un pedacito Es que no solamente Ha hecho por la carrera De él También ha hecho Por la carrera De otros Que hoy en día También son muy famosos Bueno Alzate Alzate es un Es un hombre Es como una gama Gemela mía Porque es un hombre Luchador Berraco Casi tira la toalla Casi la tira Sí Nos contó Sí Es que yo no sé la historia Porque nosotros Vladimir Ayala Mi hermano Fuimos Formamos parte De esa lucha De esa perseverancia De un loco Que Que Él soñaba estar Donde estaba Hoy en día Y no Y sigue soñando Porque Él va para muchas cosas Y que Dios lo bendiga Donde quiera Que se encuentre Su carrera Su talento Su hermano Su familia Y bueno ¿Qué digo De los otros compañeros? Que no ha sido fácil Es que Yo pienso que La música popular Es una familia Donde Da la casualidad Que somos Venimos la mayoría De abajo Darío Gómez Tenía una lucha Sí Nuestros Charrito Negro Posada Ariel y Senado Todos Venimos de abajo Y contamos Unas historias Que aquí Mucho Tendríamos Un pañuelo Pero Increíble De pronto Hay un artista Que sí De pronto Nace una cuna Muy bien Y bueno Pero sus sueños Se le cumplieron También ¿Y cuál es la forma De ayudar a esos artistas? Porque ellos Siempre que Hablan de su carrera Siempre te mencionan Y te dan las gracias A ti ¿Qué fue lo que tú hiciste? Estar en un escenario Con tres mil Cuatro mil Cinco mil Personas No sé Y hacer un par En todo el show O sea Ese público Es mío En su momento Sí Y coger el micrófono Y decirle Papi Ven Yo Sí O sea Les presento A este nuevo talento Que seguramente Les va a dar muchos Pero muchos éxitos A todos ustedes Él es Fue la novedad Fue la novedad Gracias Giovanni O sea Esa espaldarazos Te ayuda Humildad Porque como todo el mundo Lo hace Darío Gómez Cuando yo lo miraba Así agarrando todo Yo era Giovanni Pero no era Giovanni O sea Cuando me dijo Pues Yo lo respeto muchísimo A mi Darío Hoy en día Somos súper Es mi maestro Es súper compañeros Pero digo yo Pues pongo El ejemplo De darnos un micrófono O un artista así De esa talla Pues no Es difícil Y yo sí Compartí con ellos Y seguiré compartiendo Con los que venga Para que Sí 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 Yo recuerdo Que ese ejemplo Ese espejo Me lo dio Darío Darío Cuando fue padrino mío Y yo quería estar En un show De las estrellas Era un sueño Impresionante Y sí señor Fue donde Don Jorge Barón Le dijo Don Jorge Este muchacho Canta bonito ¿Usted por qué No me le Me le da un apoyo ¿Hasí así? Él le dijo pita Entonces claro Y yo le copiaba mucho Y yo venga a ver Qué pasa con el muchacho Y don Jorge Me dejó cantar Claro Una canción nomás Y canté una canción Y salí con tres canciones Ese día Y con el aplauso De todo lo que has logrado Giovanni hasta ahora ¿Qué es de lo que más Te sientes orgulloso? Bueno por ahora Esta carrera de la música No es para toda la vida Tengo gracias a Dios Una Algo que contar No quería contarles Pero todos mis hijos Tienen su casa Cada uno tiene su casa Mi madre tiene su casa A pesar de que ella Nos tiene La casa materna De nosotros Tengo una bonita finca Tengo Un Pues digámoslo Laurita Como Como unas bases ya Para decir En cualquier momento La carrera Me retiro Pero la música Me dejó esta pasión Esta Esta fortuna De De decir Que todos estén bien Si yo Yo le agradezco mucho A mis A mis seguidores A mi público Porque Sin ellos No tendrían lo que tengo Hoy en día Pero Giovanni Tienes la bendición Y la fortuna Que tus hijos También Heredaron ese talento Y hay unos que ya están Cantando Y cantan bueno Esos manes ¿Tienes? 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 Oye están cantando bonito Si Bien hecho ¿No? Bien hecho Tiene buen pedigree Lo hice cantando Lo hice cantando ¿Quiénes son los que cantan? Miguel Y dos Sebastianes que tengo Sebastián Ayala Que es el mayor Miguel Y Juan Sebastián ¿Por qué les pones? Ah por Joan Sebastián Entonces Sí Es que Es que claro Esos espejos Claro Total Esos son referencias Esos muchachos Oye y les da Y también cantan Popular Cantan popular Pero Junior Si está estudiando Artes escénicas Pero él canta Todo en inglés Ese man canta en inglés Yo al menos canto De rodillas en inglés ¿Y qué te digo? Tradúzcalo Oye ¿Qué se siente tener Esos hijos Que se dedican A lo mismo que tú? Porque tú mismo Has dicho que esto No es fácil Y pues ver A uno Para los hijos Quiere lo mejor No quiere que les duela Un dedo Uno no quiere Que pasen por nada Sí Es una cosa Porque esto es mi madre Es una cosa natural O tú sí eres De los que Vaya y guerrere La mijito No, no, no Yo les dije a ellos En una oportunidad Les hice una canción A ellos Que luchen por una carrera Pero que si su pasión Es la música Pues la que Que la vayan construyendo Que la vayan Pero que luchen Ojalá por una carrera Yo no lo voy a decir a ellos Sean médicos Sean abogados No, no Porque pues Si la pasión Es la música Hermano Pues hágale Pero entonces Disciplinado Por aquí Es para acá Y tiene todo mi apoyo Y ahí Y pues Ser los hijos De Giovanni Ayala No van a coger El triunfo de una vez Y No, Giovanni No Yo creo que es más difícil Es difícil Porque además Tiene que superar al maestro O por lo menos igualarlo Ya tiene una referencia También muy grande Yo creo Yo creería que uno O sea Si yo fuera Hija tú Sí, hay unas bases Y se me abren más puertas Hay unas bases ¿Por qué no? Claro Pero no Pero no O sea No es lo mismo ¿Y la comparación ¿Qué? ¿Jarta? ¿Que comparen a tus hijos contigo? No No, no es jarta Me lleno de De alegría De orgullo Porque Porque pienso que Estoy seguro Que lo están haciendo bien En su cortada Lo están haciendo bien O sea Que pienso Que el legado De los Ayalas Viene para Para muchos Para el rato Que pienso Es una dinastía Que mejor dicho Ahí está Y se te crecieron Todos ¿Cómo ha sido Compartir este tiempo De pandemia? Yo te veo súper dedicado A tus hijos Tú no has salido Casi Poca virtualidad Bueno Sí A ver Tengo mucho Acercamiento con ellos A pesar de que yo No viven conmigo Pero estoy en contacto Con ellos Y estoy Y estoy Que tengo los ojos encima Claro Ya mis hijas Ya tienen 18 años ¿Ya tienen novio? Claro No Cuando me dieron papá Es que yo necesito Hablar con Es que papá Al grano hermana Te ya sospechabas ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Y a ver quién? Sí No me estabas como Tan de buen genio Cuando sí señor Me sale que papá Que es que Hay un niño que me gusta Y entonces ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 20 Ni tan niño Le lleva dos No Pero están bien Sí O sea Pero es que Hermanos Decirle así A una hija Dios mío Ya compré Tres escopetas Ahí las Ay caramba Sí ¿Cómo eres tu suegro? O sea Cuidar a los varones No es lo mismo Que cuidar a mis niñas Sí Es diferente Es diferente Y hay que decirlo Y hay que aceptarlo Es distinto Pero ¿Cómo eres tú Como suegro? Yo creo que Más bien soy Como el celador Lo voy a decir Pública Sí, soy más celador Porque ahorita que en un partido Me invitó Me invitó Valentina Me dijo Va a ir Fernando Mi novio Y él quiere hacerle la atención Papá O sea Conquistarme Que él le iba a gastar Pues El agasajo Cuando comenzó El muchacho A gritar Qué cólico Qué cólico Y qué cólico Unas Palabras O sea Unas cosas Mami Dígale al muchacho Que no va tan grosero Ay no Entró mal O si no Mañana también me va a hablar Así ella Golpeadito Y mis niñas tienen Sus principios Pero tú eres estricto Por lo que yo estoy diciendo Pero por una sola niña No puedo mentirlo Porque No con las tres Entonces yo tengo que Darles Alas Porque ellas tienen que contar Pero luego Pero sí Como una conversación Sí No Como la rienda del caballo No la suelta Y también Suelta y agarra Suelta y agarra Eso yo Ese soy yo ¿Te tienen Te tienen Miedo O te tienen No es miedo Es respeto Almiración Y amor Porque Si yo las traigo acá Ellas Ellas Van a decir lo que sienten Y en los ojos Se les nota Sí Claro Porque es que He sido hasta ahora Pues no el papá El 100% Porque Me equivoco Soy un ser humano Sí Pero sí Sí ellas saben que Que cuentan conmigo Que soy su papá Que soy su amigo Que soy Palas que sea con ellas Oye Y los novios ¿Qué hay contigo? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo se aproximan? Don Giovanni ¿Don Giovanni Te dicen Don Giovanni Claro Don Giovanni No, no, no ¿Cómo? Me dice el Gio Y yo le termino Yo mismo le termino Yo le termino por ella Sí Pero te dicen Don Giovanni Sí, Don Giovanni Aunque no me gusta Que me digan Don Giovanni ¿Cómo te dicen Que te digan Tu yerno? No Giovanni Pero no Nada de confiarnos Sí, no No es eso Sí Que que Oye Giovanni Llevas ya también Un tiempo solito ¿Cuánto tiempo llevas Solo después del divorcio? ¿Solito, solterito? Bueno Yo creo que es la primera vez Que te veo así como Solo Solterito Ya llevo dos años Ya voy para dos años Que mi relación no funcionó Como la de muchos Ah, bueno Es que ya nada Escopeta Sí Sí Es que esto no lo aguanta nadie No voy a entrar en detalles Pero obviamente la vida sigue Soy joven Tengo que darme mi oportunidad Darle la oportunidad A la persona también Que Pues que Quiere Se gane tiempo Claro Y ahí está Ahí me está dando una oportunidad Ah, tienes nuevo amor Tengo una persona que está Mordicho Estamos en modo Conocernos Pero Estamos en modo En modo Empezando Muy bien Y no va a tomar agüita Porque ese tema Lo puso nervioso Cristina lo puso nervioso Lo puso nervioso Me dice que le diga Don Giovanni Oye, pero ya llevabas Tiempo solo ¿Cuánto tiempo duraste solo? Voy para dos años Sí, es que ya Hace Ya en septiembre Pues Completo los dos años Pues yo dije Giovanni, ¿vas a tener más hijos? Yo soy Pues Me dicen una desatomía Yo te digo Una cosa No he dicho que sí Tampoco yo Que es irreversible Pero esa persona Que se me acerque Y vaya A estar El resto de mi vida Y sola ella Que es la madre De esta misión Como que no aguanta Yo no sé por qué Hay gente que se escandaliza Cuando tienen uno Con todo el respeto De las mujeres Que tienen uno o dos hijos Y los hijos son prestados Alzan las alas Se van Y uno queda solito Ven porque yo quiero Está bonito cuando uno Lo despiden Y uno mira a todos sus hijos Ahí Cuando uno está cumpleaños Todos sus hijos Cuando el día del padre Todos sus hijos O sea, a ver Yo también Yo opino lo mismo Sí, gracias Cris, sabe Yo aquí lo he dicho Varias veces Yo por mí Hubiera tenido por ahí Cinco Muy queridos Además las familias grandes Yo también Las familias grandes son divinas Somos cinco Mi madre pues Éramos tres varones Mi mamá buscando la niña Que embarazada Dios mío Y fueron dos Varones O sea, somos cinco Juan Carlos Cuando llegaron Y nunca llegó la niña Las nietas Suplieron Sí, claro Deben ser las consentidas Pero así mejor dicho Oye ¿Y te quedaron ganas de casarte? O sea, ¿tú te volverías a casar? No, no No existe No existe esa palabra En mi cabeza No, no 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 revolvamos ahí Ese cajón Íbamos bien Seguridad, por favor Ay, Giovanni Pero no te pudo haber ido tan mal tampoco No, a mí me va bien A mí el amor me va súper bien ¿Y que aquí estoy? Sí, no, no Aquí estoy No, yo soy un afortunado Porque Mis características Mi forma de ser No sé Conquista Trata Cuando alguien Busca de Giovanni Ayala Y mira ese ser humano Pues hombre Siempre me abren las puertas Claro que sí De diez, ocho Imagina Y eso ya es un buen número Sí Entonces tampoco soy tan de malas en el amor No, no, no No, es obvio no Y además Como dice mi mamá Pa' acá a ti esto Eso sí no hay nada que hacer Sí No hay nada que hacer Al que le van a darle guarda Sí, así es Sí, es sencillo Y cada vez Mira loca Y cada vez te ves más joven De verdad Estás joven Oye, ¿y tú qué es que te haces? De verdad Coladeno, Laurita Es que lo entendí Lo entendí, lo entendí Ahora sí, Giovanni Musicalmente ¿Qué va a pasar? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué estás haciendo? Bueno La compañía Codiscos Hizo Un llamado A los talentos A los que ellos Dijeron Este es, esta es, este es Y afortunado yo Que estoy ahí En ese equipo De triunfadores De la música popular Donde Ese soy yo La canción Que lanzamos hace Dos meses Ya tiene más de un millón De visitas Entonces, gracias a Dios Para Estás en ascenso La canción Me siento súper, súper contento Este año Porque Mi carrera Respiró Con este La pandemia Sí, no Además que el año pasado Congelados.com Claro, claro Pero Y tú tenías varias giras Planeadas No, pues claro No, todo Todo se congeló Estados Unidos Europa Bueno En fin Pero El que le van a dar Le guardo Y hay muchas cosas Que vienen Positivas Para Giovanni Oye, aquí Arely Senado Contó que ustedes Tenían un chat De cantantes De música popular Y que ustedes Hablaban entre ustedes Y que ustedes Eran unos músicos Muy unidos Y un género Muy unido Y que iban a sacar Un disco De todos Este es ¿Es este? No Ah, pues Estamos hablando Del proyecto De los triunfadores De la música popular Es este proyecto Sí Está Está Johnny, Arely Franci Está Ahora Cristina Grave ¿Quién más está? Alzate Alzate Mateo de Dios Giovanni Ayala Lady Giuliano También está Ah, Lady también También Entonces Somos un equipo Que vamos a A inyectarle A la música popular Y vamos a Romperla Si Dios lo permite ¿Y van a hacer giras Con este disco? Por supuesto Hay muchas cosas Muchos escenarios Que nos van a ver Todos reunidos En un solo show Pero eso sí es De locos Estar presente En un escenario Con tantos talentos De la música popular Todos Todos los grandes De la música popular Todos O sea Eso cuando Ay, no Pero adelantanos algo En Colombia ¿Cuándo empezamos? ¿O qué? No, pues No, no sé No Eso sí no sé Ay, ay, mentiroso ¿Cómo que no sé? No No, porque La compañía Codiscos El proyecto ese Va Pero ¿Qué fechas? No hay aún todavía Y afuera tampoco ¿Tienes fechas Como confirmadas? Sí, para Estados Unidos Giovanni Pero tú tienes una Propuesta tentadora En Los Ángeles Para Los Ángeles Para Miami Y en México También te quieren Para Boston Para México Me voy el 5 El 5 Nos vamos para México Quiero colaboración Vamos muchachos ¿Quiénes? ¿Quiénes te están Pidiendo colaboración En México? Tengo varias colaboraciones ¿Quiénes? Quiero llegar a Colombia Ya con 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 estos artistas Que Ustedes Los han escuchado Pero que Vamos a hacer más colaboraciones ¿Viste Nodal está por ahí? No Voy a contar Seguridad por favor Hombre Nos saca De nuestra No Me dieron que Esa es la Era mía También Ah bueno ¿Sí? ¿Sí señor? ¿Está por ahí? ¿Sí? Posiblemente Vamos a estar con Edwin Luna También ¿Con quién? Edwin Luna Un gran artista ¿Y en Los Ángeles ¿Qué vas a hacer? A cantar Vamos a hacer shows En Boston Los Ángeles Miami Atlanta Son cinco Nueva York también No es que Llega a todas partes O sea vas a salir En el Times Square Dentro de poco Ahí en la foto Promocionando todo Giovanni Tú no te vas a ir de aquí Sin cantarnos una canción Por supuesto Obvio no Necesita lo que vinimos Es eso yo No pero todavía no Porque yo antes te voy a mostrar A ti que te gustan Estas obras bonitas Y que te gusta todo Lo que sensibiliza Que cerramos maravillosamente Este mes Y esta tercera temporada De la sala de Laura Acuña Consintiendo a El futuro de este país Consintiendo a los niños Que se merecen Todas las oportunidades Que se merecen Los mejores tratos Que se merecen Que todos nos esforcemos Porque tengan Un mejor futuro Y oportunidades Que seguramente No hemos tenido muchos Entonces Nos dedicamos Con Ser Mi Entrega A consentirnos a este mes Que es el mes Que nos llena de orgullo Porque todos Somos Colombia ¡Qué lindo los niños! ¡Gracias! Esto fue mi error, no puedo consolar mi corazón La herida que ha causado fue mortal Y el que llora en silencio, ese soy yo Y ese soy yo, el que despierta con la soledad El que no puede dejar de pensar El tiempo no regresa y no sé cómo hacer Pa' que me puedas perdonar Y lo reconozco, fue mi error No puedo consolar mi corazón La herida que ha causado fue mortal Y el que llora en silencio, ese soy yo Ese es Giovanni Ayala Y estos son las sorpresas del aniversario de Itty Giovanni, gracias por estar aquí siempre en la sala Para despedir esta temporada Mejor dicho, con broche de oro contigo Que siempre será tu sala, aquí siempre bienvenido Y nosotros estamos de fiesta Yo no sé por qué no hay música Pásenme por favor esta panfarria para levantarme todos los días con esto Muchachos Después de todo, usted que lo que tenía en ese vaso Diga la verdad Miren mis amores Vamos a cerrar con un bono de 200 mil pesos Por lo que tenía la emoción Por este regalo que tú me vas a dar Claro, por el bono de 200 mil pesos Por esta sorpresa Señoras y señores Necesito que tengan a la mano Desde el principio les dije Ya no debería repetir Pero bueno, les voy a repetir www.easy.com.co Para que tengan el catálogo digital Y puedan disfrutar de todos los productos Ya se cerró este mes Ya los precios de aniversario Pues obviamente ya cambian para el mes siguiente Que es agosto Pero también vamos a tener muchas sorpresas Así es que espérenlas, por favor Listos para el bono de 200 mil pesos La pregunta es facilísima ¿Cuál es? Recuerden que este es regalo De la sala y de Easy Ay, me pusieron grande Me inflaron, me inflaron Oigan, que el regalo es para las personas Que están aquí en simultáneo Que están viendo este episodio Que están todo el tiempo conectados con nosotros Gracias por la sintonía Gracias por estar con nosotros de seguidores Gracias por seguirnos Y por apoyarnos en este sueño Sí, por acompañarnos cada domingo Los queremos mucho Y por eso los vamos a premiar ¿Qué significa Sencosud? Esa es la pregunta, muchachos ¡Esponda ya! ¡Esta facilísimo! ¡Esta facilísimo! Así es que respondan Respondan el primero Que quede con la respuesta registrada En el chat de este programa Ese es el que se va a llevar El bono de 200 mil pesos Para que reclamen Vía internet Porque, ojo No tienen que estar en las tiendas Easy Esto tiene domicilios Así es que ustedes entran a la página Se gastan el bono Y les llega a su casa ¡Ay! ¿Qué creyeron? Obviamente Estamos de aniversario Y nosotros nos despedimos Cris de la tercera temporada ¡Vámonos muchachos! ¡Nos vemos en agosto! Con la cuarta temporada De la sala de Laura Acuña Gracias a todos Gracias por el apoyo Gracias por estar Gracias a este maravilloso equipo ¡Que nos amamos! ¡Soy el máximo! ¡Nos vemos en agosto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!